Soltero voy a morir Si me sigue en matrimonio Yo lo que me hago es reír Y me pongo El día es el mago que se casa Dame esa fuerza latina Ya en los nueve meses mi hermano Ya tiene un son gran soronguito Rumbero voy a morir Si me sigue en matrimonio Yo lo que me hago es reír Ay me pongo Baila con mis ojos En sorongo Dime mamita que lado me pongo Baila con mis ojos En sorongo Pero que mira con esa huella Lo que traigo es montongo Baila con mis ojos En sorongo Mira a Freddy y a Pachaco Como bailan Baila con mis ojos En sorongo Ay como mueve su motongo Baila con mis ojos En sorongo En sorongo Mira que yo estoy gozando en sorongo En sorongo Cære headphone Y v replace Bienvenido So, дорогие друзья One pair with the right After the left It will be a little closer to me It will be more pleasant treffen So, Dear judges Attack Now your reason 1, 2, 3 Cool Next go round My English not good Yeah And this couple goes next round. Итак, ваши аплодисменты, Пешковский Виктор и Кустовицкая Наталья в следующем раунде.